Ayúdenme por aquí muchachos, con la cámara, ayúdenme con la cámara, ¿verdad? A ver, ok, ayúdenme con la cámara, a ver si esto llega, ah, esto no llega, tráeme el otro micrófono, ok, miren, lo que vamos a hacer es una práctica, Veloz y Raquel y amigos televidentes, para explicarle, ayer pusimos un video, pero ese video no, era muy rápido, o sea, no explicaba de forma detallada, déjame dar la vuelta por aquí, déjame dar la vuelta por aquí, a ver, señores, excusen, no tienen lo previsto que me iba a parar con este cable. Ese método para ir edificándonos fue creado por el jurista belga, Víctor Dejón, Víctor Dejón, exacto. En el año 1878. Correcto. Entonces, eso se hizo para que hubiera un balance entre todos los partidos, principalmente, y todos los candidatos. Vamos a ver si el señor director pudo entrar a la junta, mientras tanto, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a empezar por el partido que obtuvo la mayor cantidad de votos, obvio, que fue el PRM. Entonces, aquí vamos a enumerar, vamos a poner el segundo partido que fue el PLD, PLD. El tercer partido, en mayor cantidad de votos, fue el PRD, PRD. Y el cuarto partido fue el reformista, el PRSC. Los demás partidos no los vamos a colocar. Echa la cámara para allá, porque no se me corta la cabeza. No se van a decir que estoy sin cabeza. No, más para atrás, más para atrás. Ahí, ok. Entonces, los demás partidos no se van a colocar. ¿Por qué? Porque no tienen el 3% de la totalidad de votos. La totalidad de votos fueron, de votos válidos, 130.000, 30 votos. Lamentablemente no los tenemos en pantalla. Hoy el máster que tenemos no es el acotu... Ah, ok. Ya, ahí, ahí. Ahora sí, ahora sí. Entonces, ahí ustedes ven que tenemos cantidad de votos válidos, 130.000. Para tú estar dentro de la contienda del método de Holmes, tiene que tener mínimo un 3%. Por eso solamente, lo que tiene más del 3% de votación son el PRM, PLD, PRD y PRSC. Entonces, los escaños que vamos a elegir son los siguientes. Tenemos el 1. Este marcador como que no quiere funcionar. Ya está viejo. Ok, tenemos el 1, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Esos son los 5 escaños a diputados. Entonces, ¿qué vamos a colocar aquí? La cantidad de votos que sacó cada partido y aliados. Por ejemplo, el PRM sacó 61.278 votos. ¿Verdad? El PRD sacó 34.105 votos. El PRD sacó 16.563. Y el PRCC sacó total 16.367. Ok. Aquí viene el cálculo. Atención. Pómalo en pantalla gigante esto, porque creo que la gente entiende y quizás el numerito no lo ven exacto. Pómalo en pantalla gigante. Miren, ahí cometí un error porque el primer escaño iba aquí para dejar el espacio. Pero imagínense ustedes, ok, esa es la votación. El primer escaño se elige de la siguiente forma. Se divide cada cantidad entre uno. Entonces, obviamente, 61.000 entre uno da la misma cantidad consecutivamente. O sea, que el primer escaño sería esa totalidad. Vamos a llenar el recuadro para entonces que ustedes entiendan cómo se eligen cada escaño. El siguiente escaño se elige de la siguiente forma. Se divide el total entre dos. Entonces, se dice 61.000. Si me ayudan por ahí, lo que tienen sumadora, ¿verdad? Para hacerlo. Ah, yo creo que lo tengo aquí. Ok. Yo te lo puedo ir diciendo. Ok. Sería 30.000 30.639 639 17.053 53 El PRD 8.282 El PRD ¿Y el PRSC? 8.184 184 Ok. Entonces, el tercer escaño se va a elegir dividiendo el total entre tres. Entonces, tenemos el PRM dividido entre tres. 20.426 Ajá. Tenemos el PLD entre tres. 11.368 ¿300? 68 Ok. El PRD dividido entre tres. 5.521 ¿Y el PRSC? 5.456 56 Ok. Ahora vamos a hacer la división total de cada partido y aliados entre cinco. Que sería Entre cuatro El quinto escaño. Ok. El PRM Entre cuatro Ah, entre cuatro. Perdón, entre cuatro. Sí, entre cuatro. El PRM 15.320 320 El PLD 8.520 El PRD El PRD El PRD 4141 141 Y el PRSC 4.092 4.092 Ahora sí, continuamos y dividimos el quinto escaño, sería el total de cada partido y aliado entre cinco. Empezamos con el PRM Empezamos con el PRM 12.255 12.255 El PLD 6.821 Ok, 6.821 El PRD 3.313 3.313 ¿Y el PRCC? 3.273 3.273 3.273 3.273 Ok, quisimos hacerlo crudo así porque pudimos haberlo traído bien bonito para explicarle cómo se escogen los escaños. Recuerden, aquí no estamos cogiendo diputados, aquí solamente estamos cogiendo la cantidad de diputados que cada partido le va a tocar. Ya le vamos a decir cómo se escogen los diputados. Entonces fácil, empezamos con la mayor cantidad, obvio, lógico, es este. Entonces el primer escaño, el primer candidato es, le corresponde al PRM, ¿verdad? Sí Fácil, elemental. El segundo escaño de mayor cantidad es el PLD con 34.105 Entonces el PLD tiene El segundo escaño El cuarto escaño que continúa es El tercero El tercero Buscamos la cantidad y vemos que 30.639 Le corresponde el tercer diputado El cuarto diputado, si vamos por cantidad, vemos que es 20.426 Recuerden que por cantidad, la mayor cantidad, entonces tenemos el tercero El cuarto, el quinto escaño, vamos a buscar la mayor cantidad, tenemos aquí 17.053, sería este Entonces, simple, fácil, el PRM obtiene tres escaños de diputados y el PLD dos Automáticamente, por ejemplo, yo me di cuenta desde temprano, faltando poco colegio Que obviamente el PRD y el PRCC iban a quedar fuera de los escaños de diputados Porque no alcanza su promedio, que son 16.000, no alcanza ni siquiera para el quinto escaño Ojo Estamos hablando del promedio de partido, no individual No, no, es que esto es partido, aquí no estamos hablando de candidatos Aquí estamos hablando de partido, porque recuerden que estamos sacando los escaños por partido No candidatos, eso viene ahora Ojo, si hubiese existido como antes, seis diputados y dos circuncisión Hubiesen obtenido entonces que el sexto diputado en un potencial hubiese sido del PRD ¿Por qué? Es el siguiente con mayor cantidad de promedio, que son 16.563 ¿Eh? Hubiese sido entonces tres del PRM, dos del PLD y uno del PRD Pero solamente existen cinco puestos, cinco escaños, cinco diputados por la provincia de Duarte Nos quedamos hasta los 17.053, que fue el quinto escaño Ahora bien, ¿cómo se eligen los diputados? Ya sabemos que del PRD hay que coger tres diputados Ahí viene por votación A ver si tengo, se nos quedó el asuntico, no hace billetes, a ver si se puede borrar Para explicarle ahora el por qué se eligieron Olmedo Cava, Nicolás Hidalgo, José Luis Rodríguez Tiene que humedecerme la dirección Yo creo que esto no se borra, bueno Eso con algo, pero bien Mira lo que vamos a hacer Voy a voltear esto, a ver si me da Voy a pasar una raya Y vamos a poner aquí que tengo los resultados ya individual Por 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 cantidad de votos Por cantidad de votos, a ver si lo tengo aquí Vamos a ver, aquí están Por ejemplo, tenemos Tenemos entonces a Olmedo Cava Olmedo Del PRM PRM Obtuvo 18.463 votos Seguimos Con Nicolás Del PRM Que obtuvo 17.035 17.035 votos Seguido de José Luis Señores, que usen la letra Del PRM Que obtuvo 13.478 votos Como son dos partidos Solamente vamos a sacar Dos Del PRM Que son tres Y del PLD Entonces, del PLD tenemos A Lupe Núñez Lupe Núñez Lo voy a poner así LN Con 12.185 votos Y Yerria Costa Del PLD Con 5.295 votos Entonces ¿Qué pasa? Obviamente Lógico Si del PRM De los cinco diputados Del PRM Estos fueron los tres Que sacaron mayoría de votos Por tanto Son los tres Que pasan Los demás No pasan Porque solamente Se van a escoger Tres diputados Del PRM Los tres De mayor votación Lo mismo Nos vamos al PLD En el PLD son cinco Candidatos A diputados Entonces vamos a elegir Por esto Que sacó dos El PLD Vamos a elegir Los dos Con mayor votación Que fue Lupe Núñez Y Yerria Costa En el caso de Mildre Estaba cerca Por 20 votos Mildre quedó fuera O sea Por eso era la lucha Anoche Mucha gente La discusión Que si Mildre Que si Yerria Estaban todavía Esperando Finalizar el conteo En la junta Entonces Yerria Costa Le llevó 20 puntos Mildre sacó Dos mil doscientos Setenta y cinco Me parece Que fue algo así Entonces Hay que decir Que en el caso De Mildre Sánchez Su equipo Corrió un video Por las redes sociales De celebración La noche de ayer Donde ya ellos Se daban victoriosos Si porque faltaban Faltaban unos 20 colegios Faltaban unos 20 colegios Eso es peligroso La única que puede Declarar ganadores Es la junta central electoral Y los políticos Incurren en ese error Ahora bien Todavía existe Ella está Verificando Y exigiendo Revisión de votos De conteo de votos Déjame terminar Para ahorita entonces Ya analizar Esa parte De la junta Y de la celebración Lo que quiero Que ustedes Queden claros Que primero Se eligen Los escaños Así Voy a voltear Se eligen Los escaños De los partidos Por la cantidad Este es el famoso Método De home O método home Donde Es fácil Calcular Es una ventaja Y una desventaja Pero lo que es igual No suma ni resta Es decir Que para todos los partidos Es lo mismo Lo que sí Que los partidos Que no llenen La cuota Lamentablemente Quedan fuera En lo que es Renglón de diputados Entonces por eso Se eligió Y por eso Mucha gente Está confundida Porque en el caso De Luis Ernesto Camilo Y de Joan Fernández Si nos vamos De forma individual Ellos tuvieron No recuerdo Pero tuvieron Seis mil y pico De votos Cada uno Que está por encima Uno más que otro Uno obtuvo Siete mil y pico Ajá Siete mil y pico O sea Los dos Luis Ernesto Camilo Y Joan Fernández Tuvieron más votos Que Jess de Acosta Pero el partido No le favoreció Pero Por el método de Homs Con el porcentaje total Jess de Acosta Pudo pasar Como Diputado O sea Espero que Que esto le haya servido Nosotros lo vamos a colgar En las redes Así que vamos a un cortecito Ya luego del corte Vamos a analizar Todo lo que Conlleva ahora Con el pataleo Gente que Como dijo Raquel Que comenzó a celebrar Sin tener Todavía El certificado De la Junta Central Electoral Simplemente Quisimos explicarlo Tomamos los números Que están ahí en la Junta Esos son números reales Pero ya la Junta Es la que tiene Que Certificar Que estos son los candidatos Y estos son los diputados Vamos a la pausa Así es Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver